¿Sabía usted que en algunos circuitos electorales podría eliminarse un diputado para la próxima contienda electoral? De eso se trata el proyecto de ley que pretende reconfigurar los circuitos electorales presentados ante la Asamblea Nacional de Diputados. Estamos cumpliendo con un mandato constitucional. A consecuencia de la migración y el crecimiento de la población, los magistrados del Tribunal Electoral reorganizaron los circuitos electorales para la elección de diputados. La constitución establece claramente que en la medida en que el padrón electoral de electores en el país aumente dependiendo de la población y el movimiento también, el desplazamiento de la población, en esa misma medida el tribunal debe hacer los ajustes mediante un proyecto de ley que presenta la Asamblea para que la elección de los diputados sea proporcional a la población de los circuitos. De acuerdo al proyecto de ley presentado, se mantienen los 39 circuitos electorales a nivel nacional que existen en la actualidad. Con las modificaciones, quedaría constituido de la siguiente forma. El circuito 8-7, ahora 8-3, y el circuito 8-8, ahora 8-4, elegirán cuatro diputados en lugar de cinco. Mientras que para los circuitos 8-1, ahora 13-1, circuitos 8-10, ahora 8-6, aumenta un diputado. Los circuitos electorales se conforman en proporción al número de electores que aparecen en el último padrón electoral, estudios realizados tomando en cuenta el último censo nacional y la migración de la población. Se hizo el análisis hace cinco años y no había habido variación, porque esto es un problema matemático. Debido a la creación de la provincia de Panamá Oeste, cuatro de los circuitos que pertenecían a la provincia de Panamá deben pasar a la nueva provincia, lo que obliga a darle a los circuitos una nueva numeración, que es el número 13. ¡Gracias!